Hola, yo soy Evelyn, soy gestor del plan en el área de seguras. Hola, soy Rafa Cuña, soy gerente de riesgo operacional en Santander. Hola, soy Eduardo Fontes y soy gerente en relación con inversionistas de Santander. Soy Befan y soy analista en el área de research en Santander. Todos los días aprendes algo nuevo y nunca te cansas de aprender. Me ha dado una gran apertura para nuevas oportunidades. El Linkers me dio conocimientos y muchas oportunidades. Yo les recomiendo que sean muy perseverantes, muy pacientes. El proceso es largo, pero vale la pena. Que tengan una excelente actitud y crean en ustedes. Les recomiendo que se hagan notar, que den lo mejor de ustedes. Te invito a que participes en Linkers 2019.